El Hotel Punta la Cueva acoge a la comitiva, integrada por 10 remeros que entrenan bajo la mirada de Joan Manuel Paula Ascuí, jefe técnico de la Escuadra Nacional. En primera venimos a hacer el kilometraje que no se puede hacer en La Habana, porque todo el mundo sabe las características que tiene la presa de nosotros y es muy difícil remar en una sesión 20 kilómetros sin parar, cuando normalmente la presa de nosotros tiene 3 kilómetros y hay que estar doblando constantemente. Creo que eso es una de las cosas fundamentales, que siempre lo podemos hacer aquí en esta bahía, remar 20 kilómetros, es una sesión de resistencia sin parar y que los atletas puedan cumplir con la parte técnica y lo que siempre es el objetivo fundamental de esa sesión. Destacan en el grupo los cuatro atletas que buscarán plazas para los Juegos Olímpicos. Son ellos los inglistas Yariul Vizcovas y Ray Di Cardona, los más experimentados hoy del plantel, y de Roberto Carlos Paz y Eduard Suárez, integrantes del doble par. En el caso de los primeros, la competencia se efectuará del 12 al 17 de marzo en Brasil, mientras el doble remará en Suiza desde el 14 de mayo. En primer lugar, la base aquí en Cienfuegos me parece muy buena opción, porque ya que en Brasil la pista es igual, agua de sal y también tiene su poco de oleaje, entonces nos beneficia estar aquí con respecto a una vanilla, que es agua dulce igual allá donde entrenamos en la Coronel. Y nada, aquí me parece que los objetivos que tenemos se están cumpliendo porque estamos entregados en cuerpo y alma para poder clasificar para París 2024, entonces nada, seguir dándole y para poder tener la clasificación. Es una buena oportunidad para probar las condiciones del agua salada, porque la competencia de hacer una agua salada, aunque el clima hay veces que no nos ayuda mucho, ha sido idónea, porque nos acostumbramos a remar un poco con la ola y tiene un buen espacio para remar buenos kilometrajes, que es lo que nos hace falta en el remo como tal. Bueno, hasta el momento se están cumpliendo los objetivos, no podemos hacer mucha preparación en el agua por las condiciones, el oleaje y eso, pero bueno, tenemos los remorgómetros y hasta ahora hemos podido cumplir los objetivos. ¿Qué opinas? No, yo opino que lo mismo que mi compañero. Algunos objetivos se han cumplido, otros no. Como algunos no hemos podido hacer algunos trabajos en el agua porque hubo un frente frío y cosas así, pero se está tratando y se está saliendo adelante con eso. Creo que hasta ahora lo fundamental es la parte del entrenamiento y la hemos cumplido. Hasta estos momentos no hemos afectado en nada, ni el mal tiempo, ni los otros días que hubo muy mal tiempo, no va a afectar en absolutamente nada para la preparación. Hemos hecho una preparación desde que llegamos aquí el viernes, magnífica, no hemos cumplido en nada y el resto de lo demás se va arreglando por el camino, que es la parte fundamental que estamos logrando. La meta es la clasificación olímpica en primer lugar y ya lo más adelante posible. Todo es posible, solo tienes que poner de tu parte, enfocarte, entrenar y decir yo sí puedo y que sí se va a lograr. El resto de la comitiva aún pertenece a la categoría sub-23, que tendrán el mes de septiembre su justa clasificatoria en aras de asistir a los próximos Juegos Panamericanos. Desde el primer día que llegué me emocioné mucho, ya que aquí fueron mis inicios, recorrer la pista de nuevo con mis compañeros, algo muy emocionante la verdad. La base de entrenamiento pretende extenderse hasta inicios del mes de marzo y en las jornadas finales se efectuarán controles para evaluar la efectividad de las jornadas de preparación. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticias.